El primer regidor de Tapachula, Dagoberto de la Cruz Orozco, declaró que con el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción en el país, se debe poner en marcha para los estados y los municipios, y así evitar que los recursos tomen otro rumbo y sean utilizados en beneficio del pueblo. En conferencia de prensa reiteró que a los municipios se debe aplicar la Fiscalía Anticorrupción porque es en las localidades donde se tienen la mayor cantidad de recursos provenientes del Estado y de la Federación. Pero hay que ver el tema de la corrupción en todos los niveles. Si el gobierno federal se atreve a hacer este tipo de cambios o hacer este tipo de pronunciamientos, ¿por qué no hacerlo en el Estado o por qué no hacerlo en los municipios? El regidor Pris afirmó que para la próxima administración municipal debe aplicarse este tipo de acciones de fiscalización y anticorrupción, ya que se tocará el tema de la reelección de diputados locales, diputados federales y se dará espacio para que se dé la reelección de presidentes municipales. Finalmente, Dagoberto de la Cruz confió que para el siguiente proceso electoral, todas las alcaldías del Estado tomen en cuenta lo que se ha anunciado en el gobierno federal. De eso conozco por el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.